¿Están apoyando con vivienda a las personas de escasos recursos? Sí, es un programa que es el apoyo para ir acabando con lo que es el hacinamiento, ¿verdad? El hacinamiento, hablamos de, son familias que son de más de cinco o seis integrantes y tienen una sola recámara y en ellos pues duermen, habitan todas estas personas y a veces pues las familias hacen el esfuerzo para poder hacer un cuartito, para poder tener una recámara, pues en este caso para las mujercitas, pero pues se queda media, sobra negra, ya no pueden concluir o les faltó el techo o les faltó el piso firme, entonces es un programa que es a través de FICE y es apoyar para que ya sea la construcción de la vivienda o lo que es el techo o el piso firme. También gracias al instrumento que tenemos como es el senso unicoso.